hola que hay como estáis espero que muy bien pues ha caído en mis manos un termómetro de los llamados de oído es de la marca avantec y bueno vamos a ver vamos a ver las características como veis es bien poco es un termómetro las pilas que vienen incluidas y un manual el manual pues viene en inglés chino alemán y francés un poquito de seriedad señores quien habla alemán en el mundo además la mayoría de los alemanes están en mallorca vamos a poner las cosas en español que somos muchos millones de españoles pero bueno tampoco es muy difícil el manejo para necesitar manual así que bueno las pilas vienen trastiladas pero claro para usarlas pues las he tenido que quitar bueno como veis quitamos la tapa de la parte trasera aquí está el botón de encendido y luego aquí la pantallita y para para que empiece a funcionar es realmente muy sencillo y muy fácil lo vamos a ver ahora mismo lo que pasa que no me puedo grabar metiéndome en el oído lo siento pero bueno es así bueno como veis en la parte frontal donde lo es de goma y con protuberancias para sujetarlo mejor y que no y que no se nos que no se nos resbale bueno tiene una una tapa aquí para que una vez que lo usemos pues volverá a taparlo lo limpiaremos un poquito con un paño un poco húmedo y ya está bueno para ponerlo en marcha simplemente le damos aquí un poquito más ahí está ahí y bueno tan solo pues lo meteremos en el oído y le daremos a scan o iremos un pitido y ya habrá terminado bueno voy a hacerlo y como veis lo mide en un segundo y ya sabremos la temperatura bueno y pues nada más es que no tiene más un termómetro es eso un termómetro que mira la temperatura y que la mira bien y ya está y este pues cumple con con ese requisito así que nos vemos en la próxima